Hola, bienvenidos y bienvenidos. Bienvenidos a una nueva edición de su telerevista Vivir Mejor, la telerevista diseñada para la familia costarricense en el cual día a día queremos buscar su bienestar. Así es, gracias por estar con nosotros y por supuesto queremos que usted mejore cada día su calidad de vida y especialmente estos 30 minutos de conversación le van a ser de muchísima utilidad porque vamos a hablar, Saúl, de un tema que definitivamente se las trae. Muchas veces hablamos de los remedios caseros, los remedios hechos a base de romero, pero usted se ha puesto a pensar, Saúl, que ahora ha tenido mucho auge esto de las flores, utilizar flores, terapia floral para mejorar todas esas dolencias emocionales. Solo lo he escuchado, pero el día de hoy precisamente queremos compartir con ustedes y hablaremos acerca de una terapia alternativa que probablemente al igual que mi persona, pues hemos escuchado tal vez de nombre nada más. Y es que si usted al menos tiene algunas dudas con respecto a terapia floral o también se conoce como flores de Bach, pues hoy es el día en que vamos a conversar respecto a este tema. Así es, son las flores de Bach. Vamos a hablar de este tema que definitivamente queremos que usted aproveche estos 30 minutos de conversación y aprovechamos también la visita que tiene en nuestro país el doctor invitado por la Asociación Giras de San Ignacio de Acosta. Se trata del doctor Boris Camilo Rodríguez Martín. Él es doctor en Ciencias Psicológicas, máster en Psicología Médica y licenciado en Psicología por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en Cuba. Allí, desde allá, él viene ahora a visitarnos y ha desempeñado como psicólogo en Sistema de Atención Primaria de Salud de la Ciudad de Santa Clara, en el Centro Comunitario de Salud Mental y Policlínico Docente San Ramón León Acosta, en Cuba. Además, es profesor de la Universidad de Psicología de la Universidad Central Marta Abreu de las Villas y ha publicado diversos artículos científicos, también en revistas colombianas, revistas cubanas, también ha escrito varios libros relacionados con la terapia floral. Y le agradecemos mucho, don Boris, la gentileza por estar aquí acompañándonos, sacar ese espacio de su tiempo en esta visita tan ajetreada a Costa Rica, pero para acompañarnos en Vivir Mejor. Muchas gracias y un saludo a todos los televidentes también. Muchísimas gracias, don Boris, por acompañarnos. Yo quisiera, pues, iniciarle preguntando, pues, yo creo que la pregunta número uno que nos convoca es, ¿qué deberíamos entender por terapia con flores de vaca? Ya, la terapia con flores de vaca o remedios florales de vaca, como se le conoce universalmente, es una terapia que fue creada en los años 30 del siglo XX por un médico de origen galés que vivió en la Gran Bretaña. Que este médico se percata, él fue un cirujano bacteriólogo, para la época sería un microbiólogo, y se percató de que la enfermedad no solo tenía un componente físico, sino que tenía un componente emocional y un componente psicológico. Él hizo una búsqueda para encontrar aquellas variables que pudieran permitirle al médico, desde un pensamiento médico, con un desarrollo de la psicología que no le permitía llegar al conocimiento que tenemos hoy, de conceptos como emociones, o bienestar psicológico, o bienestar espiritual, hoy son tan manejados, pero en los años 30 no lo eran, pues, él tiene que encontrar un método de tratamiento para atender estas variables en el ser humano, o sea, las variables emocionales, las variables de bienestar psicológico y de bienestar espiritual. O sea, no tanto lo biológico, sino pensando en aspectos más de índole emocional. Claro, él creía que el origen de la enfermedad tenía un gran componente psicológico, y decía que la enfermedad podía ser prevenida, o sea, en el plano psicológico, con el control de las emociones, pero también con estilos de vida saludables, o sea, la mayor parte de las personas piensan que las flores de vac son 38 remedios florales, que vienen en frasquitos y que te venden en una farmacia, que por supuesto, es lo que ha hecho popular las flores de vac, pero las flores de vac es un pensamiento acerca del bienestar y la salud en el ser humano, que incluye el componente físico, psicológico y espiritual, que hoy nadie discute que hay que atender en el ser humano. Y yo quiero como detenerme en ese punto, porque efectivamente se lo ha dicho ya, este, Don Boris ya es muy popular, cualquiera va y dice, ay sí, remedio, porque tenemos la costumbre de automedicarnos, ¿verdad? Y vaya y se compra las florecitas de vac, pero ustedes hacen todo un estudio clínico, ustedes son médicos y por lo tanto, me gustaría hablar, ¿cómo sería una consulta, por ejemplo, para que usted pueda recetar este tipo de terapia? Claro, nosotros somos un equipo de trabajo, o sea, un equipo multidisciplinario de trabajo en Cuba, o sea, tenemos una realidad totalmente diferente a otros países, en Cuba solo está autorizado usar los remedios florales, personas con formación en ciencias de la salud, o sea, quienes son médicos, psicólogos, odontólogos y enfermeros, o sea, y con una formación de posgrado en el tema, o sea, no es cualquier persona que llegue a automedicarse ahora. ¿Cuál era la idea de Bach? La idea de Bach era que cada persona pudiera conducir su propia sanación, y aquí hay que hacer una diferencia porque decimos curación, no, es sanación, no es lo mismo sanar que curar, curar le corresponde más al médico, sanar lleva un componente más espiritual, más psicológico en el proceso curativo y no siempre tiene por qué acompañarse de un final feliz, como solemos decir, o sea, son dimensiones totalmente diferentes y se puede ver hoy, por ejemplo, estos procesos en el acompañamiento de pacientes terminales de cáncer, por ejemplo, la diferencia es obvia. Pero no es, o sea, Bach apostaba por la propia sanación y le daba a la persona la idea de que podía sanar por sí mismo. En este sentido usted puede, esto es tan sencillo como usted puede leerse, las obras de Bach y comprarse un set y empezar a autoprescribirse. Pero en la parte clínica ya no lo es porque cuando ya usted va con una enfermedad, estamos hablando de tratar emociones, o sea, la persona tiene, estamos hablando de que Bach puso el origen de la enfermedad en lo emocional y usted puede autotratarse temas emocionales, o sea, hay quien cree que puede autotratarse temas médicos complejos, ya eso es otro tema de análisis, o sea, estamos hablando de emociones como el miedo, la ira, o sea, la tristeza, la ansiedad, eso usted lo puede autotratar, ¿ya? Ahora, lo incorrecto es cuando usted necesita un tratamiento médico o un tratamiento psicológico, no ir al profesional más preparado que se lo pueda prescribir. Don Boris, entonces usted nos está indicando de que realmente el mayor beneficio lo que tiene el paciente al combinar la utilización de la terapia floral con la ayuda de un experto en manejo de emociones, como para ponerle un panorama amplio. Exactamente, desde una perspectiva amplia, la terapia floral complementa, y estamos hablando de terapias complementarias, o sea, nuestro enfoque y nuestra visión, nosotros tenemos un grupo científico que se llama GCVAC, que ha hecho estudios que ustedes pueden consultarlo en la página web www.gcvac.com, que, o sea, todo es descarga gratuita, no tiene fines de lucro, o sea, es para compartir el conocimiento, pueden descargar nuestros libros, nuestros artículos, todo de forma gratuita. Y ahí, pues nosotros ponemos a disposición del lector todos los resultados de investigación que tenemos. Lo que sí es importante es que la persona sepa que ya en el manejo de temas de salud complejos, debe ir al especialista más capacitado, y este especialista, pues, puede complementar su tratamiento con flores de vaca. O la persona puede complementar su tratamiento, pero nunca debe dejar de recibir un tratamiento. Doctor Rodríguez, bueno, ya se nos acabó el tiempo para este primer bloque, y sí, pues, el tema yo creo que se ha vuelto muy interesante y sí quisiéramos regresar, pues, pensando tal vez en cuáles serían las personas que son candidatas para este tipo de tratamientos y otro tipo de cosas, pero será después de esta pausa. Quédense con nosotros y ya regresamos. Bienvenido nuevamente, somos Vivir Mejor, nos encontramos en las afueras de la Facultad de Medicina y estamos conversando acerca de la terapia floral de Bach para poder aprender más acerca de esta terapia. Y por supuesto que usted puede hacernos sus consultas y sugerencias en el cintillo que aparece en la pantalla de su televisor. Eso nos interesa para enriquecer esta conversación y nuestro programa, Vivir Mejor. Hoy estamos conversando acerca de esta terapia floral con Boris Camilo Rodríguez Martín. Él es doctor en Ciencias Psicológicas, máster en Psicología Médica y licenciado en Psicología por la Universidad Central Marta Abreu de las Villas, en Cuba. Y con él estamos profundizando acerca de este tema. Y definitivamente que, bueno, con la experiencia del doctor Rodríguez, eso nos ha ayudado a enriquecer mucho esta conversación. Él ha trabajado en el Sistema de Salud de Cuba, ha hecho investigaciones de flores de Bach y ha escrito una gran diversidad de artículos científicos y varios libros relacionados con la terapia floral. Y otra vez, bienvenido a este segundo bloque de conversación. Muchas gracias. En el intermedio estábamos conversando pues de que cuáles serían las personas que eventualmente son candidatos para utilizar este tipo de terapia, don Boris, que tal vez usted nos pudiera ampliar. Nosotros somos del criterio que la terapia floral de Bach tiene dos vertientes. O sea, nosotros hemos trabajado la vertiente de la atención psicológica. Existen lo que se llama, no hay problemas psicológicos menores, pero bueno, si usted compara una psicosis, o sea, un trastorno psicótico con un problema de lo que se suele llamar infelicidad cotidiana, pues podría hacerse una jerarquización. Yo pienso que la terapia floral de Bach puede ser muy efectiva en los problemas que llamamos problemas de infelicidad cotidiana, o sea, problemas que afectan nuestro bienestar psicológico, nuestro desempeño en el día a día, o sea, problemas de ansiedad, inseguridad, ansiedad ante los exámenes, tengo miedo, celos en un niño, o sea, nace un hermanito y el hermanito, pues nada, se podría combinar este tratamiento con la atención psicológica a la familia, por eso es que decimos que complementa, porque los problemas de un niño hay que combinarlos con la atención a la familia también, y eso solo lo puede hacer un profesional preparado. Entonces, están todos estos tipos de problemas que afectan el bienestar psicológico o el bienestar espiritual de las personas en su día a día, estrés laboral, procesos de duelo, tristeza y depresión, o sea, cualquier problema que usted se pueda imaginar en la práctica, en la vida cotidiana, que sea susceptible de abordarlo mediante el manejo de estados emocionales, pues la terapia floral suele ser muy efectiva en este tipo de casos, y los colegas, por ejemplo, médicos también han empezado a incursionar en las aplicaciones tópicas de los remedios florales. Recientemente se publicaba en una revista de la Web of Science, un estudio llevado a cabo, en el hospital universitario Hernando Miriam Castro de la ciudad de Santa Clara, donde se hizo un estudio contra placebo del efecto de los remedios florales para el síndrome del túnel carpeano, y los resultados fueron muy alentadores. Está en nuestra página también, o sea, se puede consultar ahí, fue publicado en el Journal of Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine, por ejemplo, ese fue recientemente. Hemos publicado resultados en la revista cubana de investigaciones biomédicas. O sea, hemos sido, nosotros nos sometemos a procesos de arbitraje por pares para validar nuestras investigaciones. Me gustaría ahora hablar un poco también, Boris, acerca de si tiene contraindicaciones o si hasta cierto momento también el mismo paciente tiene como que creérselo, ¿verdad? Tener cierta confianza en ese producto para que surta efecto. ¿Es esto así o no? A mí me alegra mucho, María del Mar, que me hagas esta pregunta, porque todo tratamiento necesita, inclusive los tratamientos farmacológicos necesitan que el paciente cree en ello. O sea, la práctica clínica no es un ensayo clínico. En la práctica clínica no hay incertidumbre por aleatorización a ciegas. O sea, la persona cree que va a recibir un tratamiento. Yo recuerdo de mi época de psicólogo en la atención primaria, un señor mayor que tenía que tomarse una pastilla digestiva, una metrocoplamida para la digestión y yo me recuerdo que él se tomaba aquella pastilla y enseguida se le aliviaban los síntomas cuando, o sea, desde un punto de vista fisiológico no había tiempo para que el mecanismo de acción de esa pastilla que tiene un efecto probado, ejerciera su acción. Entonces, con toda intervención que implique una relación en un contento terapéutico siempre va a hacer falta y ayuda que la persona confíe y crea en lo que está tomando. O sea, en este sentido, pero es toda intervención, no solo las flores de banco. Yo tengo muchísimas preguntas, pero bueno, voy a tratar de ir abarcando las que considero más importantes. Y es que en la preparación, yo tengo, no sé, me crecí con el concepto de que tenían una base que era una base alcohólica. Sí. Entonces, esto me significa que hay personas que por problemas de alcoholismo no podrían utilizarlo. También, si se puede utilizar en niños, si se puede utilizar en ancianos. Es decir, ¿cuál es ese panorama de pacientes que podrían...? Por ejemplo, los pacientes alcohólicos en rehabilitación o en cualquier otro tipo de etapa no se recomiendan debido a la base alcohólica. Si usted pudiera encontrar una manera de darlas que no fuera usando una base alcohólica, pues estaríamos abiertos a hacer la prueba, pero no las recomendamos. De todas formas, hay otros tipos de terapia. Hay intervenciones psicológicas de muy buen peso, de muy buen calibre para abordar a estos pacientes. O sea, las flores de vac no son el ungüento de la magdalena. Eso a veces se nos quiere vender una cosa que lo... A mí no me resulta creíble algo que pueda ser bueno para todo, por ejemplo. O sea, tiene que haber cosas en las que sean buenas y otras en las que no. Entonces, por ejemplo, en este caso, este es un tratamiento tan inocuo que nosotros lo usamos, por ejemplo, en mujeres en el primer trimestre del embarazo. Pero siempre presquita. A ver, voy a aclarar algo. Siempre la prescribimos en la consulta de atención a la embarazada con el equipo multidisciplinario. O sea, estaba el ginecólogo, el médico de cabecera y el psicólogo. O sea, no es que yo recomiendo que usted, porque no sé qué usos no éticos se puedan hacer de las flores de vaca. Le digo esto porque puede ser tan inocuo. O sea, todos los médicos saben que las mujeres en el primer trimestre del embarazo, pues son muy pocas cosas las que pueden ingerir como tratamiento. Y ya eso te habla del nivel de inocuidad que tienen las flores de vaca, pero siempre la pongo en el contexto de atención de equipo multidisciplinario. En este tipo de casos que son tan delicados, ¿no? Y me gustaría saber si hay, por ejemplo, procesos, si yo la dejé de tomar por determinada circunstancia, ¿lo que yo avancé se mantiene o tengo que seguir con el producto, con esta terapia, por ejemplo? A ver, eso depende de la persona, del tratamiento, depende del terapeuta. Y depende de muchos factores. Usualmente, como en cualquier otro tratamiento, por ejemplo, usted puede hacer el mejor tratamiento para la hipertensión, que si no sigue las normas del estilo de vida que le ha recomendado su médico y las dosis adecuadas, pues puede recaer. Hay personas que se someten a una intervención quirúrgica, o sea, no tienen necesidad de volver a recaer. Pero, por ejemplo, si el alcohólico, aunque lo hayan salvado en el salón, sigue bebiendo, pues va a volver a necesitar tratamiento. Entonces, va a depender de muchos factores. A veces, la persona con un solo tratamiento tiene para superar un problema, y hablo de problemas de infelicidad cotidiana, no salgamos de esa línea, por lo menos son los que trato yo en consulta. No soy tan osado como otros colegas que quizás se lanzan a curar cosas incurables. Lo voy a interrumpir porque vamos ahora a hacer una pausa en esta conversación para regresar con nuestro tercer bloque y con más preguntas que tenemos Saúl y yo aquí pendientes. Muchísimas gracias por continuar con nosotros en su telerevista Vivir Mejor. El día de hoy tocando un tema muy interesante, el cual es la terapia floral, y para esto nos acompaña el doctor en psicología, el señor Boris Rodríguez. Y entonces, don Boris, pues en el intermedio también conversábamos de cuál es ese espectro de posibles intervenciones que pueda tener la terapia floral, hablando de trastornos digestivos, trastornos migrañosos, no sé, que nos amplíen ese aspecto. Claro, yo te lo podría generalizar. Por ejemplo, yo no veo las flores actuando en un salón de terapia intensiva o en un paciente que tenga un apendicidio, o sea, que sea susceptible de ser operado, pero hay un grupo de enfermedades, ya que vamos a hablar de enfermedades, que son las enfermedades crónicas que tienen un factor, o funcionales, que tú sabes que hay un factor psicológico que las acompaña, que son muy, o sea, que es fuerte. De hecho, existe hoy la medicina del estilo de vida, que tiene mucha efectividad sobre este tipo de enfermedades crónicas. Entonces, yo recomendaría usar la terapia floral como terapia complementaria en todas estas enfermedades crónicas abordando los aspectos, las dimensiones emocionales y de personalidad que puedan estar de base y contribuir a la descompensación. Como un digestivo irritable, tal vez, que tiene un componente muy fuerte en el psicológico. Por supuesto, por ejemplo, mira, yo traté una colitis ulcerativa de tipo idiopática con muy buena evolución, pero yo no traté la colitis, yo traté a las características emocionales y de personalidad del paciente. La colitis se la trataba su médico. Por ejemplo, el asma, el asma de una forma profiláctica se puede ir trabajando las características psicológicas asociadas al trastorno. Y hay estudios que demuestran que los factores psicológicos en el asma pesan mucho en el desencadenamiento de una crisis. Y imaginaría que también los trastornos del sueño deben responder de una manera adecuada. De hecho, uno de los trabajos que publicamos, que tenemos resultados contra placebo y nos hemos tomado la molestia de replicar, fue uno de una esencia que se llama White Chestnut para los pensamientos intrusos indeseados, que pueden traer trastornos del sueño, pero o sea, un pensamiento intruso indeseado molesta a cualquier hora del día. O sea, sales de una reunión y dices, oye, yo el jefe lo debía ver. Y entonces, eso te va molestando y si usted no lo detiene, puede llevarle a trastornos psicológicos mayores. Entonces, esta esencia, por ejemplo, es muy buena para tratar los pensamientos indeseados que, por ejemplo, en los trastornos del sueño suelen funcionar muy bien. ¿Cuándo se debe, disculpa, a ciclos rumiativos que tiene la persona? Me gustaría ahora profundizar también, don Boris, en cuanto a qué se debe de tener presente o qué consideraciones antes de utilizar este tipo de terapia. Me imagino que ustedes hacen todo un mapeo, un chequeo clínico, que eso se contempla a la hora de dar esta terapia floral. Claro, a ver, nosotros desde la ciencia psicológica esto tiene todo un proceder instrumental y ético. O sea, el paciente pasa por la entrevista, en el caso que sea necesario, se hace evaluación psicológica, se discute el caso, por ejemplo, se ve cuáles son los aspectos que el psicólogo puede abordar porque desde un punto de vista ético está el intrusismo profesional. Por eso yo te decía, yo puedo tratar las emociones del paciente con colitis ulcerativa, yo no trato la colitis. O sea, si la colitis mejora después de mi intervención a sus emociones, eso es otra cosa. Pero yo no trato la colitis. O sea, hay una dimensión ética evaluativa, entonces el proceso terapéutico tiene que tomar en cuenta todo el rigor, o sea, del profesional que lo esté llevando a cabo. Lo que me queda muy claro entonces es que esto no es un tratamiento, no sé, puede que peque a la hora de decirlo de esta manera, pero que no es un tratamiento, digamos, como normalmente aquí se utiliza la homeopatía, que las personas muchas veces van y lo compran sin una prescripción. O sea, las flores de Bach deben ser prescritas, eso es lo que resumo. No, disculpa, no, no es la... No, las flores de Bach tienen dos variantes, o sea, Bach tiene un libro que se llama, se maltradujo como cúrese usted mismo, y ahí vienen muchos errores, y es sane usted mismo. No es lo mismo sanar que curar, ya lo habíamos hablado al inicio del programa, o sea, sane usted mismo. O sea, usted puede comprar un set, leerse la obra de Bach y pues atender sus estados emocionales, pero ya el acto de curar una enfermedad que lleve ya la asistencia de un profesional preparado no debe ser nunca sustituida por la autoprescripción. O verse con un profesional no preparado, o con alguien que pasó un curso de fin de semana, o sea, esto tiene un rigor, por lo menos es como nosotros lo defendemos. O sea, defendemos las dos líneas, defendemos el... O sea, la autoutilización, la utilización para la autoayuda de las flores de Bach, ahí donde quepa, pero alertamos hasta donde llegue esa utilización y cuando usted tiene que buscar la ayuda de un profesional, pues debe buscar al profesional competente para ello. Claro. Ahora, usted es aquí en nuestro país de visita, pues efectivamente por una investigación, ¿verdad?, que usted realizó acerca de la efectividad de la terapia floral, la espiritualidad y la medicina natural, y nos gustaría que usted nos pueda ampliar brevemente esta investigación en algunos de los resultados. Claro, nosotros tenemos estudios sobre efectividad, pero este estudio en sí se hizo en colaboración con el grupo Gira de San Ignacio de Acosta, y lo que queríamos era ver qué variables o qué características de una persona definen que tengan una opinión positiva sobre las flores, o sea, sobre el tratamiento con flores de Bach. No es tanto la efectividad de un tratamiento, sino qué predice una opinión positiva, porque muchas veces se dice que esta terapia, pues es un engañabobo, que una persona preparada nunca se acercaría a esta terapia. Y fue muy interesante porque aplicamos un grupo, o sea, encuestamos un grupo de variables sociodemográficas, clínicas, optimismo, espiritualidad y la disposición que tienen las personas a usar un placebo. Y encontramos que, sin importar el país, y estudiamos Cuba, Costa Rica y Chile, era, lo primero es que la persona necesita recibir información, no tratamiento, información sobre de qué va la terapia, segundo, un elevado nivel de espiritualidad, o sea, espiritualidad como rasgo, espiritualidad no es espiritismo, o sea, es una dimensión psicológica del ser humano, y tercero, ahí viene lo más interesante, un elevado nivel educacional, o sea, mientras más elevado nivel educacional y más información recibes, mejor opinión tienes sobre las flores de Bach, o sea, lo cual es paradójico, porque, o sea, contradice lo que muchas personas dicen. ¿Y este estudio durante cuánto tiempo se llevó? No, no es un estudio, esto fue una encuesta que se hizo, porque no es una intervención, fue una encuesta para saber qué puede predecir una opinión positiva sobre los remedios florales, actualmente está en arbitraje en una revista científica también, esperamos que lo acepten como, para eso, para abrir una visión científica del estudio de los remedios florales, no solo de su efectividad, sino de otras variables que están asociadas a su prescripción. Don Boris, nos queda un minuto y si no, no quisiéramos cerrar el programa sin tal vez un mensaje final o una reflexión final que usted quisiera hacernos con respecto a lo que es la terapia floral. La terapia floral yo la resumiría como un tratamiento del estilo de vida que incluye el uso de 38 remedios florales, pero que no puede ser reducida al uso de los 38 remedios florales y que atiende las necesidades psicológicas y espirituales del ser humano. Perfecto, muchísimas gracias Boris por su gentileza, esperamos que nos siga acompañando, ojalá que en esas visitas, me imagino que va a ser más frecuentemente a San Ignacio de Acosta y podamos aprovecharlo entonces aquí a vivir mejor. Muchas gracias a ustedes por darme la oportunidad. No, muchísimas gracias y recordarles allá nuestros televidentes, nuestros números de teléfono 2511-6240 por si quisieran hacernos llegar algún tipo de sugerencia o algún tipo de tema en especial que les gustaría que nosotros abordáramos, pues estamos con la mayor apertura para recibir sus buenos comentarios. Don Boris, muchísimas gracias, disfrutamos mucho de esta conversación y ojalá que a futuro, como dice María del Mar, podamos tener una segunda entrevista en esta línea. Claro, muchas gracias, hasta la próxima semana. ¡Gracias por ver el video!